Escuchamos lo que decía el fiscal Moldes. Nisman murió por denunciar a Cristina Elizabeth Fernández, viuda de Kirchner. Nisman murió por denunciar a Héctor Timerman y por denunciar a los cinco grandes del buen humor que le hacen coro. Esto no significa una presunción ni de culpabilidad ni de inocencia de nadie, pero sí de que no hay nadie que pueda sustraerse a la acción de la justicia o al escrutinio de los jueces. Entonces ahora, ahora empieza otro partido, ahora ocurrió, al fin, lo que decía Fierro, lo que decía Fierro, que es, no hay matrero que no caiga, ni arisco que no se amance. Lo importante es que trabajemos por una justicia mejor, que no sé si es la que merecemos, no estoy seguro, pero sí sé que es la que necesitamos. Trabajemos por eso. Nada más, gracias.